Seguidores, ¿cómo están? Grabamos con la Sonia 100, solo para cuestiones técnicas, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de la narración de la voz y todo eso para quienes están siguiendo aquí el canal de YouTube y el canal de Facebook de Over Mendoza Voz Oficial? ¿Cómo funciona todo esto? En su mayoría funciona por cuestiones de talento, ¿no? Un talento que tiene algo muy particular y justamente pega con ese proyecto. Independientemente de que sea narración para un canal de televisión, para una radio, para un documental, para un tema comercial. Entonces, independientemente de todo eso, funciona a partir del talento. Luego viene la circunstancia innegable, que es el ser padrino, ¿no? Alguien que es amigo tuyo y, bueno, si tú no haces bien el trabajo o lo haces bien independientemente, decide que tú te quedes con ese proyecto. Ese es el otro punto, ¿no? Hay que tener en cuenta eso que es innegable. Lógicamente, pues, el talento primará frente a todos los proyectos si fuese el caso. Ahora, hay una de las cuestiones que sí es importante y preocupante o interesante es de que tomen en cuenta lo siguiente para quienes son usuarios o para quienes sean clientes o para quienes sean profesionales en la voz o quieren entrar al mundo profesional de la voz. Es de que escuchamos a primera instancia una voz y decimos, no me gusta, ¿sí? O cosas como esa, ¿no? Con esto, ¿qué conlleva? Que cuando hagamos el demo, demostremos todo lo que podemos dar en ese rango. Y que ustedes, como usuarios y clientes, puedan decirle al locutor, pues, necesito que me lo hagas de esta forma, ¿no? Si comprenden, ¿no? O sea, yo comienzo con un tono alto, bueno, visita, no sé qué, no sé cuándo, y el cliente va a decir, no, mira, haz un tonito un poco más bajo y ponle un poquito más de expresión en esto y todo el tema, ¿no? Eso es, como se dice popularmente aquí en Manavis, arreglamos la carga en el proceso del camino, ¿no? Entonces, eso conlleva a de que son dos cuestiones. O el locutor te da las intenciones y el color que tú estás buscando, o el locutor no da, pierde el contrato por ahora, pero tiene la opción de poder madurar en ese tema. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la narrativa completa de la historia que vas a contar? Es otra cosa interesante. No podemos comenzar a experimentar, a decir, grábame esto, lo escucho, ahí no me gustó, vamos a cambiarle algo más al texto, grábame otra vez, no me gustó, y cambiamos otra vez el texto. Porque eso conlleva a que el locutor, en este caso, te esté cobrando dos o tres veces, cuatro veces, porque el locutor no es responsable del texto, de la narrativa, de su formación como tal, ¿no? Ya de la narrativa en voz, lógicamente es responsable. Pero eso conlleva a que si el locutor, es como decir, a ver, vendame una libra de arroz, la cocino, me la como, digo, no me gusta, ay, no, vendame otra libra de arroz, sin pagar la primera, ¿no? Y sin pagar la segunda y sin pagar la tercera libra de arroz. Lo mismo sucedería con el locutor. Si tú le das un texto ya compuesto, completo, y el error es tuyo de comenzar a experimentar que te faltó algo o quieres quitar algo del texto, tú tendrías que pagarle al locutor por lo narrado, que sería un dólar, ¿no? Por tomar como ejemplo. Si le haces narrar una segunda vez, otro dólar más. Si le haces narrar una tercera vez, un dólar más. Entonces, todo esto es una globalización, ¿no? Primero, tener en claro la idea que tienes en mente para no perder tiempo. Comprende, ¿no? Tiempo, recursos, dinero y todo ese tema. Y lo otro es, lógicamente, tener esa idea de qué textura, qué color quieres dentro de la narrativa, de la narración. Con eso quedamos. Cualquier cosa ya sabes. En la parte de abajo, comentarios. Obermendoza, voz oficial. Y ya. Vamos nosotros a calentar porque nos vamos a una narrativa, justamente, que nos han solicitado. Gracias.